Viene con alegría, Señor. Amor viene con alegría, Señor. Los que caminan con la vida, Señor, siempre andan con paz y amor. Los que caminan con la vida, Señor, siempre andan con paz y amor. Viene con alegría, Señor, siempre andan con paz y amor. Amor viene con alegría, Señor, siempre andan con paz y amor. Amor viene con alegría, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!